La experiencia y prestigio internacional son el mejor referente del trabajo médico del doctor Arturo Blanca Ruiz, certificado por el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, egresado del Hospital de Alta Concentración de Petróleos Mexicanos e Instituto Nacional de Cancerología, reconocido por la American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, miembro de American Academy of Otorrinolaringology Head and Neck Surgery. Por su amplia trayectoria y reconocimiento, le han permitido participar en importantes organizaciones e instituciones no lucrativas. Ha escrito numerosos artículos en revistas en el campo de la cirugía facial. Con 22 años de experiencia, el doctor Arturo Blanca Ruiz, se ha dedicado a la práctica de la cirugía de nariz y rostro exitosamente, empleando las técnicas más avanzadas en estas áreas tan importantes, teniendo como principio fundamental la unión inseparable de la estética y la función, para poder proporcionar resultados satisfactorios con un aspecto estético natural. Situado en el prestigioso Hospital Ángeles, Tijuana, se encuentra el Centro de Cirugía Nasal y Plástica Facial de Primer Nivel. Fue creado como un lugar especializado para manejar todo tipo de cirugía de nariz y cara. Contamos con todo el equipo moderno para el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de problemas nasales. Brindamos atención médica integral en la especialidad de cirugía oncológica de cabeza y cuello, reuniendo la experiencia quirúrgica con la continua actualización tecnocientífica y el profesionalismo de nuestro equipo humano, apoyados con tecnología de vanguardia para ofrecer bienestar y tranquilidad en nuestros pacientes. En el Centro de Cirugía Nasal y Plástica Facial, ofrecemos procedimientos quirúrgicos de excelente calidad, donde nuestro principal interés es la seguridad y satisfacción continua. Estiramiento Facial Rinoplastía Liposucción Facial Blefaroplastía Mentoplastía Otoplastía El propósito del Dr. Arturo Blancas Ruiz es ayudarle a conseguir los resultados de acuerdo a sus necesidades. Cuenta, además, con tratamientos no quirúrgicos, sin necesidad del bisturí, Botox, rellenos faciales. El alto estándar en atención y servicio médico son un referente importante de nuestro servicio al cliente. Nuestro equipo siempre está comprometido a ofrecer un tratamiento médico humano y científico de alta calidad. La combinación perfecta entre talento, experiencia e innovación tecnológica, aportan resultados notables que marcan la diferencia. ¡Renace tu belleza! ¡Renace tu belleza! ¡Renace tu belleza! ¡Renace tu belleza!